Muchas gracias, yo me llamo Hermes, soy un alcohólico, llegamos a la gran ciudad, ayer como a las seis y media, procedente del bello puerto de la ciudad de La Paz, dos compañeros y su servidor. Pues con el motivo de este evento, de la cual me siento muy halagado, estar con ustedes en esta fiesta tan memorable, por el 40 aniversario de su grupo, Santa Cruz de Mayahualco, pues es para mí una sorpresa, un privilegio, y esta tarde y la de ayer he sentido la gran emoción y hasta la euforia y temo que me haga bolas, es para mí un motivo de mucha emoción estar esta tarde compartiendo con ustedes y trataré de contar mi historia nada más. Y en este tema tan principal yo pienso en la actividad de cada individuo que es la familia. De la familia llegué, en la familia me he estado conservando y dentro de la familia he de morir. En consecuencia para mí ha sido, pienso, la actividad principal, la ilusión principal, ha sido la esperanza principal, la razón principal, el trabajo principal y gracias a Dios y a los buenos hombres de Alcohólicos Anónimos les traigo buenas noticias. Yo crecí en el Valle de Santo Domingo al noroeste de la ciudad de La Paz, mi padre fue agricultor, soy el hijo número 7 de 13, de una familia neurótica. En mi familia había puros generales, no había soldados rasos, ¿no? Y la lamentada de madre era el idioma, ¿no? Mi padre, un hombre, un gran hombre porque producto de la disfuncionalidad de la familia precisamente, mi abuelo Hermes Trueva, fue un señor que vino de Portugal, se casó con doña Esperanza Smith, nació mi padre y mi abuelo Hermes huyó, no lo conoció mi padre, ¿no? Y yo pienso que ahí empieza mi historia, ¿no? Esa disfunción de la familia que viene de generación tras generación. Ayer decía alguien en esta tribuna, tengan mucho cuidado cuando hablen delante de un niño y es cierto, ¿no? Muy amable, Max. Es cierto porque me ha interesado mucho en mi destino y en mi origen y Alcohólicos Anónimos ha sido el lugar de la investigación. Producto de llegar aquí como debe llegar el buen alcohólico, ¿verdad? Sin nada de capital, únicamente el dolor. Entonces, yo estuve muy confundido toda la vida. Tuve actitudes muy extrañas, por ejemplo, el primer día que fui a clases de ese rancho donde vivíamos, hacia una villa, ¿no? Un pueblo, me subieron a la fuerza a un autobús amarillo que me conduciría a mi primer día de clases y ese día lloré, me subieron a la fuerza, ¿no? Este, y lloré en los escalones todo el viaje, ¿no? Y el chofer, recuerdo, me decía, era mi primer día de clases, yo no fui al kinder, no se usaba en ese tiempo. Y me decía, ya no llores, ya no llores, ya no llores. Y no había como distraerme este pobre hombre y me dice, mira, un coyote. Por allá del desierto abundan esos animales. Y me levanté a ver dónde estaba ese coyote y no era cierto. Y todos se rieron, ¿no? Fue, yo pienso, de los primeros pinchazos del ego, ¿verdad? No había coyote y me engañaron y otra vez, ¿no? Otra vez engañado porque siempre me engañaron, ¿no? Me engañaron, me dijeron que venía a Santo Clos y no es cierto. Yo cuando era bebé, era niño, me subía a un sauce, a un eucalipto, estaba como a unos 15 metros de altura, allá oscuro, esperando a Santo Clos que venía, que mi padre le había dado a Santo Clos, supuestamente había ido el 24 de diciembre a comprar la capa de Superman, la máscara del santo, las pistolas vaqueras y unas botas y todas esas cosas que le pide un ingenuo a Santo Clos, ¿no? Y recuerdo estar en la cima de ese árbol esperando las luces, ¿no? Donde vendría el obsequio. Veía luces a lo lejos, en aquellos años no teníamos luz eléctrica donde vivíamos ni nada de eso. Y el panorama desde ese árbol era muy bueno, se veía hasta muy lejos y nunca llegó nada, ¿no? Otro día me llegó con una pistola, no sé si los jóvenes de mi época, ¿no? Yo nací en 1956, había unas pistolas de lámina que las doblaba y les volvía a hacer así. Les ponía un corcho con un mecatito y se salía el corcho. O sea, eran los flamantes juguetes de aquella época. Bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? A lo mejor se había, para otras economías habría más. La cuestión es que eso fue esa inseguridad, ese temor hacia la vida desde muy niño, ¿no? Platico esto porque ese temor me condujo a, me acompañó toda la vida. Pensaba que yo nunca debería casarme, ¿verdad? Porque no tendría yo la capacidad de sostener una familia, ¿no? Una por el dinero, porque nunca pude cursar una escuela, ¿verdad? De la primaria me sacaron de lástima, de la secundaria por enfadoso, y en la preparatoria, out en segunda, ¿no? No más, ¿verdad? Ya no pude con la situación, después me convertí en un vago, ¿verdad? Y en la casa, en ese tiempo, se vivió la separación de mi padre. Y me afectó, ¿verdad? Yo pienso que al alcohólico de cristal, como yo, todo eso le hace más daño que a los jóvenes normales, ¿no? Y para mí fue motivo de mucho dolor todo eso. Y lloré, lloré como la Magdalena en esos días, hasta que me dolió por aquí, ¿no? Y pensé, un día voy a tener a mis hijos y voy a ser un padre fuera de serie, ¿no? Con ellos voy a descargar todo ese amor que a mí no me ha llegado, ¿no? Y me prometí a mí mismo ser el mejor padre del mundo en esos tiempos de dolor, ¿no? Y bueno, así pasó y... Y ya después de la escuela, cuando era vago, y empecé a incursionar en el alcohol y en las drogas, pues fue una vida de temor, pero con la anestesia de las drogas y la esperanza de que a lo mejor yo traía carros robados de Estados Unidos a México y pensaba que a lo mejor corría con la buena suerte de morir en la carretera algún día y acabaría todo, ¿no? O sea, no estaba mal el asunto. Hacíamos 14 horas en un viaje de 1.600 kilómetros, drogados y pedos. Una vez me puse un carro de sombrero, me pasó por encima el pinche carro. No me mató y me dejó todo hasta el estato de la fecha, la espalda no me funciona muy bien, ¿no? Pero no tuve la oportunidad, tal vez como he escuchado que dicen algunos, la prisión me rescató, ¿no? Tal vez hubiera sido buena idea a ver que me hubiese rescatado la policía, ¿no? Y me hubiese encerrado unos 10 años, caro. Me hubiera evitado mucha tragedia, ¿no? Porque la ingobernabilidad y el libertinaje continuó. Hasta el peligro que los colegas, vino el FBI a la ciudad de La Paz y supe que se llevaron a varios y me fui al rancho a trabajar con mi papá. Me dijeron ganas de chambear. Al tractor, lo agarraba en la mañana y lo soltaba en la noche, no todo el día. Y me gustó. Y empezó, ahorita que lo recuerdo, un momento, un periodo de calma en mi vida, ¿no? Mi padre no ponía ni una llave en mis manos, ¿no? Porque no sabía quién era, ¿no? Decía que ni una bolsa de la cara ni estaba segura en mis manos, ¿no? Y me puse a trabajar y creo que ahí encontré el sustituto al alcohol y a la marihuana. Y sin querer, queriendo, yo pienso, por el amor de Dios, hoy lo entiendo, logré ser amigo de mi padre, ¿no? En esos tiempos conocí a Beatriz Vargas y me propuso matrimonio. ¿Y no te piensas casar? Sí, ¿cuándo? Pues no sé. Pues vámonos casando. Pues órale, dice el macho, no le saque al bulto, ¿no? Y me gustó mucho mi esposa. Era muy trabajadora. Vendía queso y sandías y cosas de esas, ¿no? Y luego, luego me acomodé. Dije, yo la siembro y ella la vende, ¿no? Y sale, me dijo, ¿cuándo te quieres? No, pues cuando digas, este año sale. Yo le di hasta el último, ¿no? ¿Cuándo al último año? No, en diciembre no casan. Pues el noviembre, ¿cuándo? Pues el último de noviembre, ¿no? Le tenía mucho miedo a esa cuestión de asociarme con una mujer, ¿verdad? Es algo, para mí, no estaba equivocado, ¿verdad? Era cierto, no tenía la capacidad de relacionarme con nadie, ¿no? Yo pienso que en el rancho, al lado de mi padre, como me la pasaba todo el día en el tractor y uno de mis mejores días era no hablar con nadie en absoluto. Era un día fabuloso, ¿no? No había luz, vivía allá, duraba tres meses sin ponerme zapatos. Era una vida encantadora para mí. Ahí encontré la calma, ¿no? Pero allá fueron... El demonio, ¿no? Fue y llegó un día allá a marihuana y alcohol otra vez y ya otra vez, ¿no? A batallar otra vez, ¿no? O sea, después de un periodo muy considerable de tiempo, volvieron mis amigos, me fueron a buscar y yo era presa fácil, ¿no? De todo eso, ¿no? Alguien decía, gusto de marihuana. Yo, la verdad, siempre que fumé marihuana me arrepentí, mas sin embargo, volví a fumar cuando alguien me ponía un cigarro en frente porque quieres, ¿no? Ander, Ander, ¿cómo es que no? Siempre un suicida no anda solo, siempre quiere suicidarse con otro, ¿ah? Y nunca pude decir que no, ¿verdad? No quería beber y tenía que beber. No quería fumar mota que me ponía tan re bruto. Más, más, yo siempre presumí que fuera muy bruto, ¿ah? Y me ponía un poco más y el arrepentimiento y vuelta a la vuelta, ¿no? Pero más sin embargo, me dediqué a trabajar y logré la simpatía de mi padre, ¿verdad? Y fue un periodo muy bonito. Tuve la buena suerte de cuando se fue mi padre habló conmigo y me dijo que estaba satisfecho de mí, que estaba orgulloso. Mi padre era, como escribí ayer, era alguien de esos de rancho que en un lenguaje muy propio del de rancho decía a mi hijo no le suelte, me decía que yo ya iba bien, que eres como la mula golondrina, ya agarraste el surco, cabrón, qué bien. No le sueltes la cola a la vaca aunque te cague la mano, me dijo, ¿verdad? Que es tuya la vaca, no la sueltes, ¿no? Mi padre, el doctor Miranda, le había dicho que tenía muy buenas esperanzas y mi padre estaba contento, me invitó a comer, dijo, traete un pollo, ve por el Guillermo, tu hermano, y quiero platicar con ustedes y se me hizo muy extraño, compañeros, porque nunca había tenido una invitación de mi padre para comer. Y comí, y yo andaba un poco desesperado, tenía que llevar, dice, para los tractores y eso y le iba, te necesito llevar diésel antes de las cuatro, cálmate, acelerado, ¿cuándo, desde cuándo no estamos juntos? Él ya vivía en la ciudad de La Paz, hacia 40 kilómetros de distancia, hacia el rancho y me llamó mucho la atención esa cosa de que quiero platicar contigo, y platicó y nunca no me preguntó cómo estaba el negocio, si había yo, si teníamos los números en orden, las cosas en orden, los riegos, las fertilizaciones, las plagas, y bueno, le dije, ya me voy, ya estaba en el ocaso, en la tarde, y está bien, mi hijo, me dijo, está bien, me acompañó hasta la calle, abrió la puerta de la camioneta, de la camioneta, me subí, cerró la puerta, me pegó aquí y me dijo, no le sueltes la cola a la vaca, aunque te caiga la mano, y me soltó mi padre, verdad, siento que uno de los grilletes que yo mismo, la vida, no sé quién, verdad, me mantuvo atado en ese temor crónico que te impide caminar y avanzar en tus responsabilidades, en tus características como individuo, pues esa tarde, salí, agarré el boulevard rápidamente y estaba, a los diez minutos ya estaba en lo que es la carretera y solté el llanto y el grito y grité bien fuerte y lloré, que te costaba, dije, no, que le costaba a mi papá, yo no anduve buscando un halago, una autorización de él, una aprobación de él, es algo que se dio, él me lo dijo y yo no sabía que lo necesitaba y me lo dejó. Otro día, mi padre falleció, este, no sufrí, todavía lo extraño al viejo, verdad, todavía no hay día que no me acuerde de él, pero, pero me liberó, me liberó, verdad, y más que liberarme, compañeros, yo siento que cuando vine a Alcohólicos Anónimos y me presentaron que este es un programa espiritual, verdad, entendí muchas cosas, entendí cómo Dios obra en las personas, verdad, y esa palmada y esa expresión y esa muestra contundente de la existencia de un ser superior fue para mí un buen comienzo en Alcohólicos Anónimos pocos años más tarde, ¿no? más sin embargo cuando él se fue la bebida apareció rápidamente, tal vez un poco de tristeza y más que eso la enfermedad, la enfermedad psicosomática está terrible, ¿no? ya en esos tiempos me había casado y inicié otra carrera hacia el exterminio, ¿verdad? cosa que me llevó a una ingesta más frecuente de alcohol y de drogas, ¿no? y además a empezar a hacer ese destrozo que habla el libro, ¿verdad? que dice el desastre que se provocó en mi casa con Beatriz Vargas y mis tres hijos, ¿verdad? Margarita, la más chica hoy tiene 17 años, el día que ella nació yo dormí en una delegación por ebrio y escandaloso, el hotelito de 268 pesos, ya los conocía a todos, ahí esa cadena de los tambos in del pueblo, ¿no? había dormido en casi todos, ese es mi problema, ¿no? que me pirateo con la Cheves, con un 8 soy simpático y con un 12 soy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, las demandas de divorcio nos hicieron esperar y en esos días estaba en la segunda demanda de divorcio, ¿no? Ya un divorcio ya necesario, una sugerencia de que me fuera de la casa porque pesqué una adicción a la cocaína crónica, pesaba 56 kilos, parecía bicicleta 28, esos pantalones 27 me quedaban grandes y por ahí hay unas fotos, las veo muy seguido, ¿verdad? Por aquí un compañero escuchado decir que no se me ha debido de olvidar eso, ¿no? Se me ha debido olvidar. Y en esos días vino la rendición, ¿verdad? Yo pesqué una borrachera junto con un otro loco de la familia, un concuño, el 19 de noviembre de 1996 y la solté el 21 de noviembre de ese año y fui a dejarlo desde la ciudad de La Paz, él tenía las llaves de un almacén que tenía que abrir a las 8 de la mañana y era a las 3 de la mañana y andamos, le digo, ¿cuál autobús? Y cuando, no, yo te llevo, carnal, yo te llevo ahorita, verás, échale gasolina al carro y yo te llevo, cabrón. Y sí, fui, lo dejé, ya me vine de regreso, me cansé, me acosté y desperté como a las 9 con el sol de frente y otra vez, otra vez, otra vez, con la misma cruda, con la misma cola entre las patas, ir a la casa y qué cosa tan espantosa. Dicen que ese es el, cuando uno siente la agonía, ¿verdad? En mi caso, hacía poco me han dado un anticipo para un trabajo y me lo gasté con todo y todo eso, ¿no? En la casa, pues, el refrigerador parecía radiador, ¿no? Pura agua. Ya los cortes de la luz ya se habían visto. La Paula parecía beisbolista, ¿no? Así, con los zapatos, con los pantalones arriba, los tobillos, ¿no? Las puertas caídas, esos contactos zafados, una serie de cosas que se dan en la casa de un loco, ¿verdad? Y ese día, compañeros, ese día, 21 de noviembre de 1996, esperé a que haciendo tiempo a que se fuera mi esposa a su trabajo, los niños a la escuela y yo luego, luego me eché un baño y me eché otro al sacudir el carro porque a ver, no hubiera indicios de sustancias, Semillas de marihuana, este, polvito milagroso de ese y va a estar a saberlo. Entonces, este, como loco, ¿verdad? Como un loco caminando por la casa y luego el aliento, cuando todavía no se me quitaba un baño en la peste de barrica, eran como las once de la mañana, me volvía a dar otro baño, ¿no? Porque cuando llegaba la Paula, me decía, la abrazaba y me decía, fuchi, como apestas, me decía, ¿no? Este, y, y en esa desesperación, ¿verdad? Este, yo, yo ese día estuvo muy, muy malo, ¿verdad? Porque me sentí muy mal, muy, que pensé otra vez de una valla de suicidarme, ¿no? O sea, pensar, yo anduve, también era lanchero y sabía cómo manejar las lanchas y eso, ¿no? Y como fui ratero, pues, se me se muy fácil, dije, yo pensaba, me robó una pinche panga, le doy para adentro, ya con un rin, ¿verdad? Me llevo un rin y un alambre y un mecatito, me lo amarro bien en las patas con las pinzas, las tiro y me aviento y dejo la panga y desaparecer, porque yo no iba a dejar un, mis hijos no me iban a ver colgado de una viga, ¿no? Por supuesto que no. Yo cuando la Beatriz me invitó a casarnos, yo me comprometí con ella, con Dios y con todo, dije yo, este, ¿sabes qué? Ya me enseñó la invitación, ¿sabes qué? Antes que le imprimas, ponle ahí, no sé dónde leí o oí, dice, que lo que Dios separe, que lo que Dios une, no lo separe el hombre, ¿no? Lucas 2, 3 y no sé qué mantón, ¿no? Y ponle ahí, mi hija, le dije, porque va en serio, ¿no? Yo tenía que hacer eso, ¿no? Entonces, imagínense esos propósitos de ser el mejor padre del mundo, esos propósitos de, no de triunfar, yo nunca he pensado en triunfar en la vida, ¿no? No, nunca me he visto rico ni lo seré, era, trajo como burro para vivir como blanco, eso sí, ¿no? Pero, pero es muy doloroso para, para, para mí fue muy doloroso, este, ese día, ese 21 de noviembre, otra vez, lo mismo, y estaba en el espejo, ya, ya cálmate, y le iba a dar el golpe al espejo, y, espérate, como si tuvieras tanto, ¿no? en la casa, ¿no? Y, pendejo, y bueno, qué cosas, no me dije, no me insulté, más hizo, ¿no? y lloré, y no, 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 qué cosas tan espantosas ese día, más sin embargo, en un reojo, vi en, bien, en el cuarto de mi hijo, un crucifijo, y lo vi, y me hinqué, y lloré, y lo, y lloré como, como chamaco, y le dije a Dios, ayúdame, no puedo, y dice el libro azul, ¿no? y Dios procedió a eso, ¿no? Entonces, yo no he vuelto a tener ganas de beber, no he vuelto a tener el mínimo de sabor de beber, ¿no? Llegó mi esposa ese día, me sentí diferente, compas, y se acabó, la vida pasada terminó, ¿verdad? Aunque después, luego les platico, que me aventé unos, unos pasecitos de perico, que ya me andaban muriendo, ¿no? Pero, pero en el alcohol, ahí que, ahí fue, ¿no? Y llegó mi esposa, y me dijo, mi hijo, te estás hundiendo, ya no voy a beber, decía mi esposa, brincó, dieras, ¿no? No, mija, te vas a ver, mira, ya viene el 24 de noviembre, ese aniversario de bodas, lo voy a hacer por ti, mija, yo, ya, mira, ya estuvo, ya estuvo, neta, mija, neta, ahora sí, va en serio, lo siento por ti, mi hijo, no, 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 le dije, vas a ver que sí, y, hijo, mi esposa, y este loco que trae, ¿no? Y me dijo, oye, a propósito, el sábado hay un evento en el Hotel Los Arcos, va a venir alguien que admiro mucho, que quiero mucho, Salvador Valadez, un capitalino que por allá fue a ponernos las pilas en algún tiempo, y me dijo, hay un evento de Alanón, me gustaría que fueras para que veas dónde me meto por las tardes, porque, cuando no estaba mi esposa, yo le decía que era profuga de lavadero, ¿dónde chingos andabas? ¿Qué pinche héroe de ropa que tienes ahí? Voy a Alanón, ¿y qué chingada culpa tengo yo? Y es que no me entendía, si me ponían los folletillos esos ahí, ¿verdad? Pero siempre eso es presagio de locura, y uno no, yo siento que no muy en el subconsciente sabe que está pirata, y todos esos folletitos mejor a la basura, ¿no? Pero, pero fui al evento de Alanón, ¿verdad? Y sabía yo, Alanón Alcohólicos Anónimos, y me acordé de mi padrino, de, ¡ah! Con razón, ese cabrón es como es, ¿verdad? Porque no hacía mucho, había estado yo en una tardeada de ellos, de las amigas de mi esposa, de las señoras, de Alanón, y se divertía bien machín, yo veía que jugaban, hasta carrera de costales, y la madre, y vi ese hombre bigotón, y dije yo, ese güey se me hace que debe estar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque, bueno, la intuición siempre viene después de que se desapendeja uno, ¿verdad? Entonces, no me equivoqué, ¿verdad? Porque yo cuando fui a ese, de, esa tardeada de ellas, me llevé mi hielerita con aquellas cervecitas que se les quitaba la fichita, así, ¿se acuerdan? Aquella, que yo, mamameluco, la merda de rayos, así, y también perdí todos los dientes por andar aviolando cervezas con las muelas, ¿no? Y la cuestión fue que, efectivamente, ahí andaba ese hombre, ¿verdad? Oye, ¡ey, ¡ey! ¿Qué pasó? Me dice, amigo Hermes, me dice, este, oye, fíjate que tengo problemas con la bebida, este, tú, tal vez puedas, tal vez, imagínense nomás, a un, a un compañero de alcohólicos anónimos que se le llegue, una hijadote de ese pelo, ya derrotadito, y ya, dispuesto a que, a lo que sea, que está dispuesto a hacer, si me tengo que comer medio kilo de caca de gallina, me lo como, cabrón, sí me lo como, porque ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo. Y dice el libro, ¿verdad? Cuando aceptamos ese simple hecho, la derrota es definitiva, ¿no? Yo no creo que vuelva a beber, ¿verdad? No creo, a mí me fue de la chingada, no creo que vuelva a hacerlo, ¿no? Pero, fíjense, la ganancia, más insospechada, ¿no? Es, esto, ¿no? Estuve, en esos primeros días, este, pasó mi hijo, con muchos sacrificios, ya nos pude robar, porque dice ahí, este, dice, es, rigurosamente, honrados con nosotros mismos, dice, por ahí, ¿se acuerdan? En el capítulo 5a, entonces, no sé, no volver a robar, no, solamente, de la séptima, agarré en dos o tres ocasiones, para los cigarros, ¿no? Pero, era un préstamo, y ya lo pagué, compañeros, y lo he pagado macizo, lo he devuelto, ¿no? Mientras se abrazaban, mis compañeros, yo dije, pues, un rata, es muy fácil, ¿verdad? No con la inocencia, porque nadie aquí es inocente, son más vivos que cualquiera, ¿no? Pero, es tan grande el amor, que, pues, no le pueden dar a uno, por un paquete de cigarros, pero, si te puedes voltear, para que agarres, la dejaba ahí 20 pesos, para los cigarros, eso, no hay bronca, ¿no? Y, y la cuestión es que, compré un abanico, un ventilador, y pasó mi hijo, en ese día, un domingo en la tarde, en la casa, y, y, y lo tumbó, y, el abanico ahí, y, y mi esposa, y todos, y los chamacos, así, ¿no? En la madre, imagínense nomás, goxila, ¿no? Con la neurosis, ¿no? Y luego, luego, corrí a agarrar el chamaco, lo levanté al Hugo, ¿y qué pasó, mijo? No, nada, va bien, y todo, y ahí, ya vi piezas por ahí, piezas por acá, y ahorita lo vamos a arreglar, porque soy una chucha cuerera, compás, con un martillo y un desarmador, yo, cuidado, ¿no? Y abría carros, imagínense nomás, lo echaba a andar, sin las llaves, ¿no? Entonces, este, me acordé que por allá atrás, había unos fierros viejos, cosas viejas de la casa, y saqué unos abanicos, y resulta que no nada más arreglé, y ahí se echaban a andar otros dos, que ovole, domingo, cuatro de la tarde, no había a dónde ir, no había ganas de ir, a buscar un arreglo, a buscar un bote, a buscar una falda, estaba en un hogar, ¿verdad? Ese día descubrí, a los pocos días, en Alcohólicos Anónimos, que estaban en mi casa, haciendo, trabajando, ¿verdad? Por naturaleza, yo siempre he lavado mi ropa, y siempre he viajado, soy como el sabritero, que se va por un mes, y regresa, y cuando llego a la casa, agarro la lavadora, soy un mandilón, de marca, ¿no? Lago calzones de mis hijas, hasta las cortinas, lavo, la verdad, por Dios se los juro. Le sé, dudo que haya un lavandero, que se me empareje, ¿no? Y con la plancha, me pinto solo, ¿neta? Amo, amo lo que estoy haciendo, amo lo que estoy haciendo, escapé de las garras del chamuco, ¿verdad? Y el ejemplo de esos viejones, me vi como, ese hombre que, que me condujo, los primeros meses, vi como hacía, jarras de agua de limón, para sus hijos, ¿verdad? Cuando él llegaba, luego lo llegaba con las tortillas, y fue haciendo el agua de limón, y se sentó, me invitó a comer una varilla de veces, como para decir, diciéndome, así se le hace Hermes, así se le hace, y así lo hice, yo desde entonces, en la casa, predico con el ejemplo, ¿verdad? Estamos, vamos a salir, pido los trastes, y odio lavar trastes, yo tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Les compartí a mis amigos, que me encanta, que me lleven de compras, tengo dos señoritas, que me dan unas pelas, y disfruto tanto, me dejan bien endeudado, cada vez que voy a, de compras con ellas, y le digo a la Paula, y me dice, ¿apá, te gusta este perfume? Me encanta, le digo, este, llévate un balde, con este lo vamos a convencer, al cabrón, verás, no, ya cayó, dice la Paula, al muchacho, ah, entonces llévate un francito, ¿cuánto vale? ochocientos, ese eternónimo, ¿por qué? ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dios provee, dicen que Dios provee, y así ha sido esto, ¿verdad? yo, yo, he tenido esa sensación, ¿verdad? aunque no fue fácil, porque, todavía dentro de Alcohólicos Anónimos, un día, me echaron fuera de la casa, ¿no? por el neurótico, yo, como mi padre era neuras, yo pensé que era producto de la genética, hijo de tigre pintito, ¿y cuál es el pedo? y luego desesperado, mando poder, por eso cuando vine a Alcohólicos Anónimos, y dije, doce pasos, uno, dos, tres, cuatro, tres por mes, pariente, cuatro, tres, cuatro meses, listo, no para beber, yo no voy a volver a beber, claro que no, pero, para hacerle la chamba, ¿no? pero no hombre, cuatro, cuatro meses, ¿cuál? tres, cuatro meses, ¿no? más sin embargo, ese día, cumplieron haciendo un, en un grupo, el 22, 23, de noviembre, a las ocho de la mañana, un grupo de lecheros, fíjense, y, este, mis dos padrinos, me llevaron a comer unos huevitos, ¿no? y, y, y me abrazaron mucho, yo hasta llegué a pensar que ese de los bigotes es a lo mejor, ¿verdad? porque, cabrón, ¿no? esos recargones, ¿no? y, y este, y, y fue muy, fue algo, un lenguaje muy bonito, ¿verdad? llegar y, he estado en muchas juntas de información y, y dice, este, qué bueno que vino, no sabemos, ya ve cómo somos de terapeutas chingones profesionales, ¿no? y, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? este, su nombre, yo llevaba por ahí la credencial a la mano, ¿no? porque a lo mejor me la piden, ¿no? y, este, y no, nada de eso, ¿no? no nos importa quién sea, y, una cosa tan maravillosa, ¿verdad? una secta, no, 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 una cosa, una sociedad de lujo, ¿no? eso de que no nos importa quién sea, ¿no? por ahí en Tijuana dijo un compañero, en una, la expresión más grande de amor que he visto en la propuesta de, de, quédate con nosotros, dice, le dijo, no, no nos importa quién sea, si, si violaste, te violaron, o mataste, o robaste, es más, si te sientes el diablo, vente, cabrón, te hacemos una lumbrada aquí, para que te quedes con nosotros, si te sientes el chamuco, aquí te hacemos lumbre, güey, quédate, dije yo, más amor no puede haber en un hombre, ¿verdad? o más buenos deseos, ¿no? y conmigo no fueron la excepción, ¿verdad? entonces, creo que recibí una información muy adecuada, tan adecuada y tan grande fue mi necesidad, que me preguntaron, ¿qué le parece Hermes la reunión? ¿qué le pareció? puedo, ya saben, ya ven que no me pare el hocico, ¿ah? y les dije, me dijeron, sí, adelante, me llamo Hermes y soy un alcohólico, ¿ah? ay, cabrón, sonó duro, ¿verdad? porque unos días antes mi hermano, el doctor, me dijo, compadre, usted ya es un alcohólico, ya tiene, alcohólica su chín, el pedacito que le toca, si se lo dije, porque sonó como un taladro aquí, de esos de racito, esa, esa, esa acusación, ¿verdad? pero cuando yo dije, me llamo Hermes y soy un alcohólico, este, pues se, se empezó a dar esto, ¿verdad? me, 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 me di de alta dentro de las filas de alcohólicos anónimos, me autonombré, me embo, ¿verdad? y cuando vi el tablero de las herramientas y dije, primero, ya, ¿no? ah, pues, aunque no sé, pero a ver que, como que cuentas le voy a dar, porque, ya después fue una cosa muy confusa, ¿no? pero cuando vi eso de que, que dice, que dice, hicimos una lista de las personas que nos habíamos ofendido, ¿no? ay, güey, estaba larga la lista y nos tenía que agarrar un lápiz, compañeros, ¿verdad? porque no había necesidad y ese día fui y le toqué la puerta a mi hermano en la mañana, después de que mis padrinos me regalaron unos huevitos bien ricos, este, y fui con mi hermano y le dije que había estado en una reunión de alcohólicos anónimos, y le dije, vengo a pedirte perdón, porque siempre le dije, oh, brother, vas a la clase, ¿dónde la llevas el loco? así, bien carriudo, ¿no? y, y, y siempre me burlé de él, se me hizo una mediocridad mi hermano en alcohólicos anónimos, ¿no? pobre güey, ¿no? entonces cuando llegué a este yacimiento de riquezas, este, fui y le toqué la puerta a mi hermano, ¿no? y le pedí perdón, y, y yo siento que eso es como la comezón, ¿verdad? es un, es un, es un alimento que tiene que darle hasta que se acabe uno, ¿verdad? porque yo de ahí me agarré, sin leer el, el, el paso nueve, ocho y nueve, pues fui con mi suegro, yo le había dicho a mi suegro hace unos meses, lástima que tú haces parritos y no te ponía unos madrazos, ¿no? y, y, y mi suegro, quiero que sepan que es una persona, este, especial, muy especial, hay gente que le gusta dar, pero ese viejo, cuidado, ese señor de lo conozco, nunca faltaba misa, lleva su religión con, más que con su asistencia, con un ejemplo extraordinario, ¿verdad? y, y, y fui y le toqué la puerta en esos mismos días, ¿no? y, 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 y salió así despacito, así, a, él tenía, tenía su refaccionaria y cerraba la una y abría a las tres, a las dos le caí, ya después que venía del taco, y, y ya le toqué y salió, ¡ay! el diablo haber dicho, y sí, lo vi donde venía despacito y de mala gana, ¿no? ¿qué quieres? ¿no? así, y le dije, don Miguel, estuve en un, estoy en un programa donde se me sugiere que haga reparación de daños, y vengo a pedirle perdón por todas esas desandeses de malas palabras que le dije, y cuando le iba diciendo, iba abriendo los ojos del señor, y, y este, y no dijo nada, el señor pues se quedó los ojotes así como, como todo así, se quedó así, y eso a mí me dio mucho, mucha alegría porque la relación con mi esposa estaba esa, ese, ese detalle de que yo estaba peleando con mi suegro, fíjese, mi suegro lo tengo con él, tengo conocido, tengo compidiendo con ellos 27 años, nunca, ha hecho, él ha organizado una sola carne asada, ¿verdad? cuando yo fui en esos días a pedirle perdón, me dijo mi esposa, luego, luego me dijo, me dijo, dice mi papá que está invitado, va a hacer una carne asada, ah, y eso, ¿qué está festejando? no sé, me dijo que está invitado, por Dios se los juro, hizo una carne asada del señor, y me convertí en un ejemplo de mi suegra, en paz descanse, se nos fue, ella estuvo en el aniversario 1, 2 y 3, ¿verdad? yo siento que la familia es, es donde está el combustible, que más lejos llega uno, ¿verdad? yo a veces escucho a mis compañeros, que hay que ir ahí, que hay que ir allá, que hay que llevar la junta, y que esto, y que el otro, yo digo que el combustible ese, para mí me ha hecho otra persona, mi suegra, todos sus, desde sus, desde sus, desde los abuelos, pues, mi abuelo, el abuelo de mi esposa, murió encerrado, por alcoholismo, ¿no? se, se le, o sea, llegó a la fase esa de la alcoholomanía, donde ya es la, tuvieron que encerrarlo, ¿no? entonces, para ellos estaba muy presente la bebida, ¿no? para mí fue muy satisfactorio, en el, en el aspecto de la familia, estar en los primeros días de Alcohólicos Anónimos, en la Junta de Padres de Familia, ¿verdad? porque, vi que mi esposa había hecho un trabajo excelente, con los hijos en esos primeros años, ¿verdad? cuando yo andaba en la locura, y cuando llegué a la casa, y me di cuenta cómo iban las cosas, porque no, no sabía cómo iban, me di cuenta que tenía hijos buenos para la escuela, porque su madre los, los, los inició en la escuela, ¿verdad? y me incorporé, me incorporé al proyecto educativo de nuestros hijos, de tal manera que, estuve en la Junta de Padres de Familia, de mis hijos de la primaria, y de la secundaria, y de la preparatoria, y son excelentes, mi hijo se recibió con mención honorífica, segundo lugar, en una de las mejores universidades del país, entonces, la Paula está por terminar relaciones internacionales, esas, esas, esas materias raras, no, ciencias de la comunicación, y, y ha valido la pena, compañeros, porque, en los primeros meses de Alcohólicos Anónimos, en la Junta de Padres de Familia, dijo la maestra Juanita, que Dios se lo pague, dice, se avecina el día del niño, ¿qué vamos a hacer para, para ellos? Ellos, el día de la madre, vieran lo que hicieron, sus bailables, sus, 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 sus presentaciones, igual el día del padre, y ahora para el día del niño, no se les ocurre algo, no, pues hay que llevarlos a la playa, no, no, vamos haciéndoles un baile, y, y ella, y dio el baile de los muñecos, no, y me dijo, Hermes, ¿con cuál va a participar? Y, ¿de qué se trata? No, pues hay que hacer un baile, el baile de los muñecos, me dice, que el gato gruñón, que los soldados de plomo, y que pinocho, y me gusta para pinocho, ustedes me dicen, sale, le dije, sale, como chingado, no, ¿verdad? Sale, que hay que hacer un bailable, sale, para los hijos, la Paula estaba en tercer año, y me andé a hacer el, el disfraz, compa, me andé a hacer el disfraz, las narizotas, y todo el quismo, y el traje amarillo, y todo, y, y bailé, el baile de los muñecos, cosa que, a veces, como la neurosis, casi, casi me abandona, ya me encabrono poco, ¿no? Pero en ese tiempo, todo el resto del año, los chamacos, adiós, 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 y todo el temor, y de todo, pero siempre Dios, ve a alguien cerca de nosotros, motivándonos con el ejemplo, como la, la madre Juanita, ¿no? Entonces siento que, este asunto de alcohólicos anónimos, y sus principios, de este ladrón, drogadicto, alcohólico, miedoso, más que otra cosa, porque, efectivamente, ¿no? Ahí está, entrecruzada, toda fuente de malestar, en el miedo, ¿verdad? El que nos boicotea, el éxito, el que nos permite, nos impide decir, te amo, o nos impide decir, perdóname, ¿verdad? Como los primeros días de alcohólicos anónimos, decirle al papá de mi esposa, perdóneme, don Miguel, no, 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 me hizo gestos con el ombligo, no recuerdo qué chingón me hizo el señor, pero, me metí con todo y tractoras, o siembra de lechugas, rábanos y zanahorias, y así con un tractor, y el aparato es que tiene, muchas disquitos, le hice caligrafía al señor, porque no me invitó a una fiesta que hizo ahí, y me debía unos dineritos, y dije yo, mira qué malapaga este pinche viejo, y me va a cobrar a los chinos, afortunadamente era extranjero, si haya sido, andaba, creo yo que andaba de ilegal, si haya sido uno común y corriente, me denuncia, y eso se llama daños en propiedad ajena, y creo que son cinco años de prisión, entonces, ese tipo de historias, verdad, sucedieron en aquella vida, el día de hoy ya no, verdad, el día de hoy, este, estoy viviendo unas experiencias formidables, con mi esposa, no, yo viajo para, de La Paz, por toda la transpeninsular, por allá, a vender fertilizante, y luego ahí me cruzo para el otro lado, me voy hasta Paso Texas, y me vengo a Chihuahua, y luego me vengo a veces a Torreón, ahí a visitar unos compas, y luego me voy para atrás, son 4720 kilómetros el viaje, y yo siento que ese viaje, más que para darme de comer, y para mis hijos, ha sido más para reflexionar, y escuchar esos materiales, no de audio, yo bajé a John Lennon, a Paul McCartney, a Ringo Starr, a Freddy Mercury, a Chaito Valdés, a Vicente Fernández, por favor, yo ya no los traigo arriba del carro, traigo pura gente, que me instruye, verdad, y eso me ha dado a mí la capacidad, pienso que he sido de la ganancia, no, es manejar dos días, por ejemplo, y meditar, y yo siempre que inicio una jornada, digo, Dios, gracias por mantenerme este día, y perdóname, y siempre que le pido perdón, digo, la misma cantaleta, cosas que no hice, neurosis, cosas que no le agradan a Dios, pero que finalmente, voy mejorando, verdad, no, no, no ha sido, nunca ha sido estático, esto ha sido evolutivo, perdón, entonces, en esos momentos de oración y meditación, viene el llanto, no enseguida, no hay día que no llore, compañeros, no hay día que no llore, por lo que se ha recuperado, verdad, yo, la experiencia dice que me debía haber suicidado, verdad, por el dolor de ver a mis hijos, como los tenía, a mi casa, a mi esposa, demacrada, cuando cumplimos 20 años de casados, ella hizo un arreglo fotográfico, y le puso, ¿qué son 20 años? y le puso, cuando nos casamos, estaba guapo, yo tenía mi copete con piquitos, se veía bien el equipazo, estaba en un periodo de, de todo, medio chile, la peda y tapadita, y así manejando, manejando el asunto del business, el matrimonio y todo eso, y estaba cachetón, no estaba jodido, entonces está eso, y posterior vino la ingesta, me hizo un recorrido fotográfico de 20 años, y está en ese, ahí lo tengo, esas las veo constantemente, compañeros, y no dejo de lamentar lo que hice, verdad, hice mucho dolor, a mi esposa, no nada más el adulterio, y esas minificencias, sino, este, ingratitud, compañeros, ingratitud, de ser tan chiva, ser tan mala persona como fui, verdad, todavía lo recuerdo, yo estoy comprometido, comprometido, el resto de mi vida, a servirle a esa gran mujer, que en estos últimos años, compañeros, todavía, mi madre, tiene sus 13 hijos vivos, unos medios apendejados, otros no tanto, unos jodidos, otros no, unos con poquito, otros con algo, otros con nada, es una familia muy, muy diversa, pero, lo más doloroso, es que, casi muy pocos de mis hermanos, se involucran en, en atender a mi madre, que tiene 87 años, ya va a cumplir 88, y que, y que hay que bañarla, hay que cambiarla, hay que llevarla a la misa, ella disfruta mucho, de la misa de los domingos, verdad, que voy a ver a las muchachas, y ya que empieza el sermón, ya me pongo quieto, ¿no?, y, jefe, no he logrado todavía, no, soy infiel, ya no, verdad, ya hace muchos años, que me mantengo dentro de la línea, de Alcohólicos Anónimos, va en la lealdad, creo que tengo, suficiente fortaleza, como para seguirme, seguirme sosteniendo, en esa tarea, en la tarea perfecta, verdad, que ofrece el programa, Alcohólicos Anónimos, hombres útiles, felices y de éxito, dice el libro, ¿no?, entonces, yo, el otro día, leí este tema, estoy muy, asustado, la verdad, ya se me relajé un poco, pero, nunca he estado, en un micrófono, ante la gente, yo nunca he salido, a estos lugares, ¿no?, yo a veces pienso, ahorita, hace rato, pensaba y ayer, que, aquí en este pueblo de Santa Cruz, debe haber gente, que haya hecho mejor trabajo, que el mío, en lo que se respecta al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, pero, este, alguien tuvo la idea, y aquí estamos, ¿verdad?, y yo vengo, muy entusiasmado, sobre todo, el compañero Raimundo, nosotros lo vemos como un hombre que ha puesto, se ha puesto adelante de nosotros, para que lo sigamos, ¿verdad?, y nos gusta su ejemplo y su propuesta, ¿verdad?, y lo hacemos con mucho entusiasmo, ¿no?, le decía hace rato, eres nuestro líder y te seguimos, confiamos en ti, confiamos en ti, ¿verdad?, ¿por qué?, porque, porque así debe ser, ¿no?, hay que dejarse querer y dejarse guiar, entonces, ahora que la vida me ha puesto en este camino tan bello, que es la cosecha de la felicidad, a través del servicio, ¿verdad?, de estar con mi madre cuando estoy en el pueblo, ya sabe todo mundo que yo me hago cargo de mi madre, ¿no?, he tenido la necesidad de casi no ir al grupo en la ciudad de La Paz, porque está mi madre en casa, mi esposa la invitó a quedarse con nosotros, ¿verdad?, y más ejemplo de servicio, de gratitud, que el de mi esposa, no creo ver otro que es el que ella se haga cargo de mi madre, desde ser la proveedora de lo que le hace falta, desde que es mi tesorera, tenemos un changarro, hace como unos cuatro años la nombré tesorera, porque dice un libro, escuché en el servicio, ahí dicen, debemos de mantener esto salvo de nosotros mismos, dicen, sí señor, dicen todos, ¿no?, y los billetes deben estar a salvo de loco, ¿verdad?, yo confío en Dios, confío en ustedes, y sigo desconfiando de mí, no me permito esas concesiones, ¿no?, yo he tenido el privilegio, y la, y me he disciplinado, y me ha dado resultado, ella maneja los dineros, ¿verdad?, nosotros vendemos el fertilizante, ella paga el costo, y las utilidades, ella las maneja, ¿no?, yo no sé si tenemos o no tenemos, lo único que le digo, al estilo alcohólicos anónimo, con la séptima tradición, la reserva prudencial, tres meses operando, porque no podemos darnos el lujo, a estas alturas de la función, de detenernos por falta de gasolina, o esas cosas, ¿no?, y así le hemos hecho, y confío en ella, y ella confía en mí, ¿verdad?, porque en un día que vi que tenía algún dinerito, que no era mío, por supuesto, y que era una cantidad peligrosa para un loco, dije yo, esto debemos mantenerlo a salvo, y la llevé al banco, a que firme ella, y se acabó la bronca, ¿no?, y ahora ando yo, como debo andando, mi hija, me das a la séptima, y échale, porque voy para allá, ella compró mi boleto, está muy, muy alegre ella, yo hablaba con ella en la mañana, y le digo que estoy hecho un nudo de miedo, ¿verdad?, de venir a hablar, está difícil, y le digo, mi hija, bueno, como te dijo un gran amigo de Edad de la Paz, habla de ti, habla de tu experiencia, sí, pero yo no creo ser buen ejemplo, mi hija, sí lo eres, mi hijo, me dijo, sí eres buen ejemplo, les traigo buenas noticias, se los decía de hace rato, ¿verdad?, creo ser un buen ejemplo, mi esposa cree en mí, confía en mí, mis hijos, mantenemos una relación de mucha cordialidad, la Maggie, la Paula, mis hermanos, le decía, le decía a mi compañera, hace ratito que el domingo hice una carne asada, para invitar a mi hermano, que no pudo quedarse en Alcohólicos Anónimos, y que se echa su ochito todos los días, es un te por ochito el compa, pero yo no me duele que sea así, no, no es cosa mía, ¿verdad?, lo mío es practicarle la onceava tradición, como debe ser, a Carnal, y le compro su ocho, o se lo trae, no, yo lo llevo, y me puse a cocinar para él, y los amigos de mis hijos, ¿verdad?, y con la lavadora jalando, y con todo el circo funcionando, entonces eso es mi ocupación el día de hoy, ¿verdad?, yo puedo decirles a veces, que se maneja en el tema del resentimiento, no hay una persona que viva en el planeta Tierra, que tenga un resentimiento yo con ayuda, ni con Carlos Slim, ni con el presidente, porque antes se oía del PRI, era mi papá, mi papá nomás prende la televisión para echar madres, ¿no?, y así prende la, y no, papá, pero vas a empezar con los abludos, que vas a empezar a ponerte mal, y creo que crea una adversidad, yo no veo televisión, me quedé con la ventolera, ¿no?, y cuando no veo una televisión, se ponen a hacer muchas cosas, yo le digo a veces a mis compañeros, no tengo el problema del fútbol, porque veo que se pone un problema en el fútbol, ¿verdad?, la gente abandona lo que está haciendo, por decirse el fútbol, es un problema en realidad, más que algo, no deja beneficio en absoluto, y bueno, sin embargo, vivo en una cuadra de camellón, en su casa, hay un bulevar, y a usted camellón, y antes sembraba chiles, y eso le decía yo a mi compañero Alex, y ahora, como en la peda perdí todo eso, ahora siembro en mi camellón, y ahí me ven los vecinos, y dicen, ¡ay vecino, qué bonito su jardín, y qué bonito eso! Sobra mucho tiempo, cuando uno no ve televisión, ¿verdad? Hay más chance de echarle talacha al libro azul, les decía, el otro día que vi este capítulo, de la familia, me topé con mi libro, no el original, sino un libro que tengo muchos años con él, está todo grafiteado, para que lo agarraron, los choros, todo rayado, porque así empecé con el paso cuatro, rayándolo, rayándolo, hasta que me di cuenta que ya no había más que rayarlo, y yo no había hecho el cuarto paso, pero ya lo había rayado todo, pero lo he leído doscientas veces, y aunque hice el cuarto paso en la primera ocasión, y de todas maneras, no me funcionó, porque dice, con una misión pasajera, y con la descripción de eventos jocosos, de que por todos conocidos, como que robaba carros, y como que me cago en la feria, y que le sacaba la lengua a mis hermanos, y cosas así, porque así es este programa, por lo menos así lo ha sido, algo mucho, muy difícil de llevar a cabo, y el primer día pensé, doce pasos, las tradiciones, pues para qué, para pedir dinero, al modo, pero con esto lo hacemos, entonces, ha sido muy difícil, ha sido una, no una tarea titánica, sino más bien una tarea muy dolorosa, porque el loco como yo, que su problema es el miedo, y el miedo no le permite relacionarse con las personas, no va a ningún lado, no hay un lugar donde se esté quieto, verdad, yo me fui como una media docena de veces del grupo, resentido, enojado, cuando abrieron un grupo en La Paz, que me invitaron, era el neneoso, llegó otro y me resentí, llegó otro nuevo y me bajó del macho, me mandó a dormir a los pies, como decían allá, cuando estábamos chamacos, ¿no? Y nunca lo tragué, ese cabrón me ganó, pues con mi posición de nene, pues era el niño del grupo, egoísta, y luego agarré el servicio de la talacha, y un neurótico, tiene el piso brilloso, y hasta la taza parecía de porcelana china, de la casa de los ricos, y sabía quién le atinaba y quién no, quién le bajaba y quién no, quién se sacudía las patas, quién le echaba la séptima, quién se tomaba dos tazas de café, y siempre el que traga más café, es el que menos le echa, con cabrones, borrones, y así estuve yo, un año y medio, y en una junta de servicios, dije, ¿saben qué compañeros? Yo voy a entregar el servicio, no, sí Hermes, sabemos todos que ya es hora, ya tienes más de un año con esto y eso, no, 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 ese lo conservo, el de algo así, cabrón, era el sheriff del grupo, y así como el que se quita la estrella y la lanza, ya estaba cansado de mí, ¿verdad? Pero así fue para mí, ¿verdad? Algo muy doloroso, yo me fui algunas veces del grupo, así con ese clásico, ¿verdad? Y otro día por allá, en la jardinería, lo que me empecé a dedicar en los días de AA, a pintar casas, a limpiar solares, pues gracias a Dios, como sabía hacer muchas cosas, ¿no? de tallar carros, la gente paga bien, una vez bañé un perro, me gané 300 pesos, y con mi cuñada, oye Hermes, me haces el favor de llevar el canelo con el estético, sí, cómo no, oye, ¿cuánto pagas? y yo andaba en los rines, y dice, este, 300 pesos, uh, te cobro 200, dame la chamba, y tú, ¿qué sabes de eso? Pérate garantizado, si no te gusta el jale, no me pagues, y sí, me llevé el canelo para la casa, le amarré una agujeta en el hocico, y le hice lo que quise, y se lo entregué, talqueado y peluqueado, 300 lanas, no, no me quiso dar los 250, me dieron los 300 pesos, me dijo, lo haces mejor que el peluqueado, en vez de poner una cosa de esas, no, le dije, y no, no se muere de hambre, el alcohólico, el alcohólico sufrido, que no le queda otro camino, y que ve esto, más que como una esperanza, sino como una realidad, porque la esperanza, es esperanza, hay esperanza, no, esto es una realidad, esto funciona, estaba un hombre que tenía 25 años sin beber, estaba otro, que tenía 14, otro de 9, el que me llevaba, tenía 7 años sin tragarse una gota de alcohol, si estos cabrones han podido, y la propuesta fue muy simple, verdad, y cuando me dijeron enfermedad, dije, puta, con razón, no es falta de material de gallina, o esas cosas, sino que es una enfermedad, y me gustó la propuesta, pero me dijeron que no era culpable, ni responsable del pasado, pero si de lo que se venía, no hay pedo, yo le entro, yo le entro, y le he entrado, le he entrado, para mí ha sido muy satisfactorio, verdad, de vivir estos últimos años, un par de años, dos tal vez, no sé, o tres, no se me pegan mucho las fechas, pero cada vez veo a mi esposa con más amor, siento que la amo hoy, antes no la amaba, cuando me invitó a casarnos, yo decía, pues sirve de que se no diario, cosas así, pero asociarse con un patán, pobre mujer, sin embargo, no me abandonó, no me abandonó, ahí me estuve, y el día de hoy, ella, con su programa de Alanón, no se nos olvide el pasado, fue muy doloroso, pero siento que es nuestro capital operativo, el día de hoy, hay unas bases firmes, verdad, vivimos una relación muy bonita, de mi esposa, yo a ella, compañeros últimamente, me doy cuenta, que es mi mejor amiga, es mi mejor amiga la Beatriz, la verdad, y lo que hace por mis hijos, o lo que ha hecho por mis hijos, hijos exitosos, verdad, porque los ha hecho exactamente, como deben de ser, verdad, el primer día que Hugo fue a la escuela, le enseñó a manejar un despertador, es una mujer muy inteligente, ella jamás los ha despertado por ir a la escuela, entonces, yo tengo que, únicamente darle gracias a Dios, porque me ha dado, no puedo decir últimamente, más de lo que merezco, porque el trabajar con mi mamá, como lo he hecho, con ese amor, con esa dedicación, yo los domingos me pongo el ánimo, y calculo el tiempo, y le digo que te tienes que reír dos minutos, porque te ves tan bella, le digo a mi jefa, hazme la buena, dice mi mamá, no es bien cago, es la mi jefa, pero pasan unos días con ella, vienen a todas, de bañarles, es un gato, mi jefa para el agua, no le gusta bañarse, y se levanta, y dice, sácame de aquí, piedad, alguien que me ayude, y dice, ya mamá, no se panchera, aguante, aguante, ya falta poquito, a ver, agáchese, y lo otro, no, eso, primero fue doloroso, y un poco, por el pudor, y eso, ahora es un agasajo, yo le digo a mi mamá, mamá, tú me limpiaste la cola, como mil quinientas veces, yo como ciento cincuenta, ¿cuántas me faltan? Muchas, me dice, ah, pues ahí está, ándale, sígueme contando el cuento eso, de mi abuelo Pancho, y eso, ¿no? y ahora la vida, en donde debería ser de dolor y de tristeza, ver a mi mamá que se le va el avión, ¿no? Ahora con eso, cosa de la edad, que me dice, ¿de qué hora te vas a ir para tu casa? Al rato, aguanta, espérate, si estamos en la casa, y no me duele, que como le decía a alguien, ver a mi hermano, este, que estuvo en el Fólicos Anónimos, y que la enfermedad no le permitió quedarse, y que mi tarea es, convencerlo con el amor, ¿verdad? No mencionarle media palabra, ¿cuándo, güey? Como el domingo, que se fue muy, muy le hice unos esparraguitos ahí, consulté un libro de cocina, cómo se cocinan los espárragos, porque me traje de ahí una, me regalaron un bolsón allá, con unos clientes, y me puse a cocinar espárragos, con el libro ese de la cocina, me quedaron tan re buenos, ya cabrón, el inútil, ¿verdad? El inútil, y mi hermano, y los invitados, de mi hijo, mi esposa, entonces, yo he pensado eso, ¿verdad? ¿Qué me resta a mí, verdad? Yo he tenido únicamente una inconformidad conmigo, no estoy en un grupo por mucho tiempo, estoy cuatro o cinco semanas fuera de mi casa, de mi pueblo, que amo mi pueblo, es un pueblo bellísimo, la ciudad de La Paz, el que pueda ir, vaya, hay un lanchero gratis, y un guía también, que no me echen la gasolina al carro, lo digo donde quieran, no se crean, pero sí, este, se disfruta, yo disfruto, disfruto, no hay un lugar feo en este planeta, ¿verdad? Agarro la carretera y en el lugar donde me paro le digo a Dios, qué bello, usted quedó aquí, ¿verdad? Soy de los locos que, en el ocaso, por ahí agarro mi café, voy en el desierto, me orillo, me meto al desierto, hasta que se me hace noche, ¿no? A escuchar los ruidos del desierto, ¿no? Y tiene tantos ruidos el desierto, todo por no ir a Juan Gabriel y a Vicente Fernández, ¿verdad? Que son los ruidos que me traían sordo, cabrón. Entonces, ahora que cambió la vida en ese sentido, yo no he buscado más que la sobredad, no beber, no la sobredad, perdón, el no beber, el no morir, alcoholizado, drogado, o como estuve los últimos tres meses de mi vida, por ahí en un taller que parecía pantano, cursos cocodrilos, ahí, ¿no? Que ya me dediqué más al perico que al HM, ¿no? Porque, pues, el sufrimiento así es, no la enfermedad así es. Entonces, en esas condiciones vine aquí, en esas condiciones con la neurosis y la intolerancia que todavía me falla un poquito, me resbalo, ¿verdad? En la casa con la Beatriz, me cuesta mucho trabajo a veces cerrar el hocico, pero se logra, ¿verdad? No, ábrase los hiccuermes, cállate, y he logrado hacerlo, cada día me cuesta menos trabajo cerrar el pico, ¿verdad? Estaba de criticón y cada día se me hace más fácil decirle, mija, ¿qué te sirvo? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Su ropa siempre está en su lugar, ¿verdad? Yo me hago cargo de su ropa, ¿verdad? Porque tengo el deseo de hacerlo y porque sé hacerlo, ella trabaja también y estamos en igual de circunstancias, ¿verdad? Yo no soy macho, yo no soy macho, soy su esposo. Entonces ese respeto y ese trabajo que dice el libro, dice ahí, algo que oí, te tienes que dedicar el resto de tu vida a enderezar el barco, cabrón, el desmadre que hiciste no fue chico, no fue cualquier cosa. Entonces, al principio pensaba, con la loca, con la leona, con la leona, cabrón, tienes que enamorarla, tienes que convencerla que eres la mejor opción, ¿verdad? Pum, está mal. Entonces eso fue un, no un gran esfuerzo, sino, tenemos un amigo que trabaja bien en este asunto y dice, tiene un taller, le gusta a él, se dedica a la mecánica y en su casa, tiene todas sus cosas y dice, se llama el taller el arte mágico y dice, lo difícil lo hacemos en cinco minutos, lo imposible requiere de un poco más de tiempo, ¿no? Eso que he leído yo, ¿verdad? Eso es, lo difícil requiere un poco más de tiempo, ¿verdad? Y en aquellos días de andar en la calle pateando el bote por el piojo, porque el ladrón que deja de robar, se le acaba el suministro y a chambear, y había chambeado, sabía chambear, me gusta, siempre me ha gustado la chamba, ¿no? Entonces, agarrar la pala no es problema, ¿a qué estás dispuesto a hacerlo? Lo que sea, ¿verdad? Yo estaba en un rancho, en una sociedad con mi hermano, de un rancho que nos dejó mi padre, mi hermano no bebe, pero está bien un blocochón, son neuróticos y luego avaro, ese güey no dispara ni en defensa propia, dice mi hermano el doctor que el Eliazardi tiene un puño de billetes aquí y le pegas aquí y se le sale el zapato al cabrón no suelta nada, ese era mi socio, por eso dice el libro, si mi socio me tratara bien y si mi mujer me dejara en paz, yo no tenía problemas, ¿no? Como dijo alguien, uno cambia y cree que la gente está cambiando, ¿no? Entonces, eso para mí fue esa tarea, ¿no? de vivir estos principios en todos nuestros asuntos y me encanta cuando ando apurado que estoy en la fila del banco, sobre todo la gente más mayor que yo, los gorditos que sé que les cuesta un esfuerzo mantenerse de pie, órale güey, pásale, pásale, y no porque yo tenga tiempo disponible, sino porque tengo que dar de lo que necesito, ¿verdad? Porque si doy lo que sobro no tendría ni un chiste, ¿no? Aquí a lo mejor el que yo les diga que atiendo a mi madre con tanta alegría, diga Dios, ya andas cabrón de farola ya platicando tus logros, tus responsabilidades, ¿no? Pero no, no es así, tal vez por aquí haya gente que esté batallando lo que batallé con mi fiera molacha, ¿verdad? Con el yo. La cuestión es, como dicen, el secreto está en las juntas, ahí se arregla la vida, ahí se componen las fieras, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue una experiencia muy bonita, ¿no? en andar en la calle pateando el balde y en hablarle a un compañero y decirle, este, no aguanto a la loca, ¿dónde estás? Aquí, en tal parte, vente o voy por ti. No, yo voy. Ya llego y veo una oficina con gente con maletines ahí, la secretaria, Hermes, sí, pásenle, lo están esperando. Acabo. Mi compañero, licenciado, quiere decir que, quiere decir que soy importante, ¿no? o un necio que anda quitándole el tiempo a las personas, ¿verdad? Entonces, yo viví el amor de Alcohólicos Anónimos a través del servicio al que no exige recompensa y mi amigo, el licenciado, le dije, luego vengo, este, tienes mucho trabajo. No, 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 me dijo, ellos andan atrás del dinero en los negocios, lo tuyo es de vida, lo tuyo es importante, siéntate. Y luego le picó una parte, entonces que hablan y dicen, ¿le trae por favor al Hermes un café con dos de azúcar? Ah, cabrón, qué apantallada me dio. Y llegó la secretaria con una taza del grupo ahí y luego allá las fotos de Bill y sus cosas allá, cabrón, o sea que este, sí, sí, debe ser cierto lo que dice en el grupo, ¿verdad? que él está dispuesto a dejar lo que sea, lo que esté haciendo por atender a un compañero, ¿no? Y esa vez que andaba pateando el balde dijo, sí, ve que le meto el sobreómetro a este disquepadrinito, ah, y sí, era cierto, ¿verdad? A mí me atendió, me quiso dar otra taza de café y entendí que no era cierto, pero más que una taza de café y abrirme la puerta de oficina me preguntó, ¿qué te falta? ¿qué tienes? La loca, no la aguanto. ¿Y qué querías? Tú has dicho que fuiste adúltero, que fuiste injurioso, cruel, la golpeaste, ¿qué más? Tú dices que hiciste todo eso y ¿qué querías? Que te pusiera tapetito colorado. ¿Cuánto tiempo tienes que llegaste? Lo que se siembra se cosecha, Hermes. Todo lo que se siembra se cosecha, bueno y malo. Eso sembraste, eso estás cosechando, pero ahora estás sembrando amor, estás sembrando tolerancia, estás sembrando comprensión. La cosecha va a llegar a su tiempo, todo a su tiempo, ¿no? Y dije yo, bueno, si no llevo abundante semilla de tolerancia, comprensión y eso, por lo menos el entusiasmo y bueno, la intención, ¿verdad? Porque salir del grupo, yo estuve ocho años en un grupo que le daba vuelta a la manzana, así, 87 pasos y abrí la puerta, ahí es donde les digo que fui chérife de ese grupo. y llegaba, ahora sí, ahora sí, la voy a abrazar y mañana le voy a comprar un chocolate y luego le encantan a la gorda los chocolates, ¿no? Y llegaba y estaban todas las luces prendidas y, hey, hey, ¿qué crees que trabajo en la comisión? Mira nomás, todas las bichas luces prendidas y si la de afuera estaba apagada, prendía la de afuera para que tuviera toda la luz prendida, para que cupiera el reclamo, toda la luz es prendida. Estaba traumado si dos veces me habían cortado la luz, pero no había la capacidad de decir cállate, apágalas y duérmete, no la hagas de tos. Yo siento que cuando el diablo se presentó por última vez y andaba yo por ahí en mi carcancha se descompuso el motor y la enfermedad y el autoengaño me hizo ir al pantano ese que les digo donde estuve los últimos tres meses consumiendo cocaína, iba yo a arreglar mi carro porque se había calentado y se le había roto el empaque en la cabeza que había que desarmarle la máquina pero así y órale, no, luego y bueno, vamos a traer ahorita, pero vamos a dar una rayita para irnos a comprar las partes, ¿no? ¿Qué gustas? Una rayita, una, no compañero, no nada, una, una, ¿verdad? Una rayita, pero como no, dije, ¿no? Además una, ¿verdad? Y luego casi cuatro años, ¿no? Tres años y medio, no, pero como no, una rayita, si me le echo, como no, y esa rayita se transformó en tres días en el infierno, qué doloroso otra vez de vivir esa pesadilla, yo siento que los que hemos tenido la buena suerte de ir otra vez a hacer la prueba, ¿no? Como dice el libro azul, tal vez usted no crea lo que le estamos diciendo, porque no hace la prueba, ¿no? Trate de beber y de parar de hacerlo, ¿no? Como la gente normal y pues no, a mí nunca, yo no quise recordar nada de eso, yo nada más una rayita y además no hay tos ferina, ¿verdad? Aquí ni modo que estos güeyes ni saben que estoy en AA y así fue compañeros, fue el jueves, el viernes, el sábado y el domingo se me acabó el billete y con ahí va el talco, no compré las refacciones del carro, quedó desarmado y se me acabó el capitalito, ¿no? Ahí y el lunes estaba en la junta otra vez peleándome en la silla y decir no, no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, yo me voy a festejar cuatro años, yo no he bebido, yo no he bebido, ¿no? Ahí dice afuera alcohólicos anónimos, ¿no? Dice que no es monos anónimos ni nada de esas madres, ¿no? Ya estaba el loco otra vez, ¿no? Y a veces siempre me trae muy buenos recuerdos y creo mucho en esto en que estamos en un programa 100% espiritual porque en esa junta en donde regresé con la cola entre las patas y todo tronado otra vez, este, el coordinador dijo vamos a hacer unos momentos de meditación sobre el problema que aquí nos reúne, pidiéndole a ese poder superior como cada quien lo entiende se manifiesta en la conciencia y tilín, 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 e hizo él un espacio muy adecuado para que este loco se bajara del cuete y dijera ya cálmate, cabrón, ya, ya estuvo, habla, acéptalo, cabrón, y volví a llorar en silencio y le volví a pedir a Dios ayuda, ayúdame otra vez, ¿no? Bien, se leyó el enunciado y les dije yo traigo noticias frescas del infierno, ah, pues aplatícanos, cada quien agarró su asiento, ¿no? Y platiqué mi historia, ¿verdad? Otra vez, cómo sucedió y es igual que la historia de Jim, aquel que pensó que una onza de whisky y un sándwich y que, igual, así fue la misma cosa, yo no vendo carros, me lo robaban ni como sándwich, me gustan los tacos de frijoles, ¿no? Pero me pasó lo mismo, ¿verdad? Este, otra vez, al vivir la misma pesadilla, y ahí está otra vez la respuesta, ¿no? Acéptalo, ¿no? Y a la cola, ¿verdad? Por supuesto, hablé y a los días me sorprendí en un grupo de allá de Constitución, de por allá donde vive mi compañero José Luis y recargado en la pared del grupo, escuchando la reunión con mucho entusiasmo y mucho interés, ¿no? Y... y no levantaba la mano, no... tenía ganas de hablar, pero tenía más ganas de escuchar, yo pienso que ese madrazo fue el que... el que me condujo a donde dicen absténgase de discusiones inútiles y deje de averiguar si fue el huevo o la gallina, ¿verdad? Y yo siento... Y ahí en ese momento dije yo, este es el segundo paso, ¿no? Entonces, como soy Contreras, dije yo, este... ahí dice que no puedo precisar la hora ni el día en que el segundo paso se infiltró, ¿verdad? Yo sí puedo decirle que ese día en ese grupo entró ese segundo paso, no... Aunque lo Contreras no se me ha quitado, ¿verdad? Yo soy un poco confundido nada más en el futuro de mi fraternidad, de mi comunidad, porque veo con mucha tristeza y hasta coraje me da que... que mucha gente no logra unas ganancias como el Libro Azul, como este programa lo ofrece, ¿no? Porque dice entrégate a Dios, eso dice ahí, ¿verdad? En eso que se le lee cuando llega uno y dice entrégate a Dios tal como tú lo entiendes, admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes, da con... Limpia de escombros tu pasado, da con largueza de lo que has conseguido, ¿verdad? Eso... Esa propuesta tan simple y tan... y tan grande, de verdad y tan... y tan exquisita en su contenido y en sus resultados. Yo no... no creo, a veces... a veces me pongo a pensar este... estaré soñando, ¿verdad? A veces pienso será un sueño esto porque no está muy lejos la tragedia, ¿no? Han pasado 15 años, 14 años, este... 10 años más o menos de... seguir del... del última... eh... ingesta, este... ya no me he salido de los grupos enojado, aunque allá en Chihuahua me levanté, estaba un patán hablando ahí, cosas que no me gusta escuchar, yo no me permito escuchar ni participar en una reunión donde se invita a Dios y está hablando el loco ahí de sus maniacadas, ¿no? Y... bueno, sin silencio me levanté y me retiré y dije yo, es una manifestación para mí mismo no estoy de acuerdo cómo se conducen las cosas, ¿no? Si él quiere seguir así y podrirse emocional y espiritualmente, cada quien, ¿verdad? Me está costando un poco de trabajo quedarme callado, compañeros, porque... también me... 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 si Dios me ha puesto en este nuevo estado de conciencia, este... ¿será que me deba quedar callado? Me pregunto a veces, ¿no? Yo necesito trabajar y seguir investigando sobre mi conducta ante... ante... mi comunidad, mi fraternidad, que... que... tanto le debo y tanto necesito, ¿verdad? Porque la experiencia habla muy fuerte en el que se retira, ¿verdad? Además, yo no voy a retirar, yo no me puedo retirar, no me pienso retirar. Yo... no... no es que no tenga donde ir, sí, hay... allá en Chihuahua voy allá a un rancho que se llama Alamito con unos viejos, les llevo pollo y me agarro unas curas con ellos, ¿no? Gente extraordinaria es que no tienen para tragar, ¿verdad? Hay mucha gente en la miseria, ¿verdad? Me da mucho dolor ver cómo esa gente no tiene nada, ¿no? Yo puedo compartir con ellos la comida de vez en cuando, son mis amigos. Por allá en Saucillo está otro señor que no puede ir a las juntas, tiene dos años que no ve. Ya estuve en su casa en este fin de año antes de la Navidad pasada y... y... me invitó a cenar en una... con estufa de leña y todo eso, ¿no? me sentí muy halagado, ¿verdad? me sentí que estaba ofreciendo unas buenas cuentas al patrón, ¿verdad? A mi Dios decirle jefe este... mira lo que haces a través del amor y la señora pensaba que le estaba salvando la vida a ella porque el Alonso también dejó de chupar a su hijo, ¿no? Este mensaje de gente en gente de boca en boca funciona, ¿no? Nosotros hacíamos unas juntas ahí en una agrícola que estaba trabajando en todo el cuerpo de riego que ellos les arrancan la bomba en el 10 de febrero y la paran el último día de agosto por decirles algo y ahí los tienen ahí no van más que a comer y de rapidito y de ahí a cuidar la bomba y yo me iba con ellos ahí a hacer unas juntas de alcohólicos anónimos, hablarles del libro azul y se logró la sobriedad de dos personas que nunca han estado en un grupo de alcohólicos anónimos no porque yo no quiera llevarlos sino porque no pueden ir. Las veces que he regresado ya están trabajando es cuando yo voy para allá es que voy a trabajar y ellos también. Entonces he estado en la casa de esa gente que regresó la alegría a sus hogares y ver hacerle ver claro a la esposa de mi amigo Santos que no es obra mía es obra de Dios. Yo lo único que he estado haciendo es salvando el pellejo honestamente porque si esto no se trabaja se enfría. Dice el libro el individuo deja de enriquecer su vida espiritual se enferma y muere. Eso dice la experiencia yo confío plenamente en el programa de Alcohólicos Anónimos y en Dios y he tenido la sensación de que Dios ya me perdonó verdad esa gente amorosa y bien intencionada de los grupos en mis orígenes nos hicieron sentir que Dios ya estaba pagada la cuenta que lo único era como le dijo Jesús a la Magdalena levántate y no no peques mal entonces yo hice algunas inicialmente en los primeros meses algunas manifestaciones de división en los grupos una vez estaba promoviendo la expulsión de uno de nuestros miembros del grupo Coromuel porque otro enfermo estaba no que se puede hay que darle crank no 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 viene y nomás nos está haciendo ruido aquí me da vergüenza pero pero así se inició esto verdad y si le estábamos haciendo campaña y lo queríamos echar fuera porque no dejaba en paz una vez se bañó en el grupo este güey y luego se paraba y caminaba usaba botas y yo pienso que más que otra cosa lo que hacía es que se quitaba los lentes se asionaba el sombrero y se peinaba yo pienso que más que otra cosa estaba envidiando su cabellera no más que intolerado y este güey no que no deja en paz y al día siguiente por cierto está dijo un loco del salón del grupo dijo cálmense cálmense qué traen ustedes este y nos leyó la tradición y nos dijo qué pendejos están así nos puso en su lugar al otro loco y a mí verdad después sentí una gran vergüenza otro día este cabrón me dice ay Hermes échame la mano coopera me quiero ir de Mazatlán me quiero para el barco este mira ya le llevo y traía compañeros traía 20 pesos y no se lo diga no se lo diga no yo no quiero que te vayas yo no quiero que te vayas verdad yo esa actitud he tenido algunas veces y he aprendido del dolor no he aprendido de otra manera nos ha ido muy mal cuando andábamos dirigiéndonos con nuestros propios recursos verdad entonces dicen los orígenes de Alcohólicos Anónimos que se forjó en el doloroso yunque de la experiencia y mi vida así fue verdad yo he vencido el miedo no al 100 verdad porque todavía hay veces que temo por mi futuro que el trabajo la empresa donde trabajo la compraron otras personas y hay cambios y siento que a lo mejor me dan chirrín no creo bueno ya se supo la noticia que no no hay mucha gente para trabajar como trabajamos nosotros no hemos agarrado un peso en nueve años hacemos buenas cuentas cumplimos con nuestras responsabilidades y me doy cuenta de que sin tener un título ni 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 una preparación académica para desempeñar un trabajo que debe hacerlo un universitario este competimos nosotros en Alcohólicos Anónimos con las enseñanzas del programa como decía un compadre que quiero mucho que está que he visto como ha vivido estos principios le llamo yo mi compadre Spiri el Spiri es la persona más veloza que he visto vivir estos principios y veo como él al igual que yo desempeña un papel importante en donde él trabaja tiene una confianza absoluta en él igual con nosotros entonces esos temores a veces llegan de que que va a hacer de mí me va a quedar sin chamba la Margarita está en la prepa la Paula le falta un año en la universidad yo yo hoy puedo ser el mejor padre del mundo por lo menos para mis hijos soy un excelente padre les decía les traigo buenas noticias y esa esa para mí es algo que nunca sospeché no solamente llevar un poquito unos besos es un papá muy besupón muy alcahuete me decía la Paula con el primer novio que tuvo que si le daba para los hot dogs si como no le dije Nacho 100 pesos llévate llévate mi carro siempre él manejaba un carrillo ahí y de veras apá dice la Paula si vayan en mi carro y luego ya agarro las llaves del chamaco y le dije y le dije hey wey llevas parte de lo que más amo en esta vida cuidadito cabrón no don Hermes no tenga no se preocupe no nomás me ocupe derechito a los hot dogs y para atrás porque cuando recién uno lo llevó a la casa después cuando lo cortó la Paula me dio más sentimiento su papá murió alcoholizado después supe por otras con una amiga que los conoció pero un muchacho que se encariña a uno porque dice el libro verdad 5 minutos se encariña a uno dice el libro conocerás el verdadero significado de amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces eso para mí ha sido un agasajo una aventura fascinante este programa con todo y las neurosis y las incapacidades con todo y eso que tuve broncas por allá en Chihuahua a principios a finales del año pasado pero se resolvió la misma noche verdad otra vez allá en San Quintín en Baja California el finado José N que fue el que Dios escogió para traer el mensaje a Alcohólicos Anónimos en el año 20 se murió yo lo recogí a una persona extraordinaria pero una vez en una junta de trabajo dije yo que no estaba de acuerdo con eso y me dijo aquí te vas a ganar lamentada de madre y pronto un hombre que se fue sin leer el libro azul pero con un gran corazón y esa noche le dije te llevo a todo el rey José tenía yo como tres o cuatro juntas que lo había visto eso fue en el año 2002 cuando empecé a ir a San Quintín Baja California y me dijo no, no, no no, no Chichi Soberio yo no voy a ningún lado José necesito hablar contigo yo te necesito yo ni madres yo no te necesito yo sí José necesitamos hablar y lo persuadí no lo dejé ir y lo encaramé al carro y nos fuimos a su casa y estuvimos hasta las dos de la mañana hablando afuera de su casa y lloramos compañeros lloramos les dije cuáles eran mis intenciones y no nada más logré ser su amigo sino más que otra cosa el amor no la amistad el amor con ellos después se nos fue otro individuo que estuvo seis años con nosotros que se inyectaba heroína y que tuve el privilegio de abrazarlo como poca gente ha abrazado él no le gustaba que lo abrazaron así son los que se inyectan no saben son muy huraños y vencer esa barrera a través del amor que yo necesito tal vez él también porque se da uno cuenta que esto es dar y recibir entonces él se nos fue el 20 de mayo del año antepasado y fui vinieron de Mexicali por él por su pueblo lo tiraron en un centro de rehabilitación y de ahí lo agarró José José el que también que se murió y ahí lo llevó al grupo con una cara de asesino que inspiraba temor ahí en el grupo y así un de esos que caminaba con muletas así una barba todo grafiteado todo perdón todo tatuado así muy espantoso yo tuve la capacidad de disfrutar de él no abrazarlo y él también ni Hermes me decía y cuando se murió fui a su sepello y dije ay wey que guapo te pusieron siempre andaba con un gabán así con cara de malo no se le quitó la maña y tenía una manera de dirigirse a Dios muy fuera de serie le decía aquel vato decía y hace poco estaba leyendo el libro azul en el grupo y me di cuenta de los sabios del chalo que decía aquel vato decía y dice el libro un concepto por más inadecuado de Dios que usted tenga es suficiente para empezar él nunca se volvió a drogar y vivimos con él el amor y hubo la chanza de irlo a despedir decirle que bien te arreglaron que guapo te ves allá nos vemos allá nos vemos antes pensaba que era bueno morir en la carretera para terminar con la vida de sufrimiento el día de hoy sé que un día voy a terminar verdad pero no sé cómo no es el caso pero pero sé que estaré al lado de ellos sé que un día estaré ante mi padre no tengo la menor duda porque Beatriz Vargas está satisfecha está contenta mi esposa este tema tan necesario para todos porque venimos de la familia y estaremos en la familia y terminaremos en la familia siento que sería desde lo más importante donde hay más trabajo yo he trabajado muy duro ahí compañeros con mucho entusiasmo soy un mandilón convencido todo el amor y todo el dinero así de fácil no poco amor y poco dinero y más que otra cosa el llevar aquí en este corazón esa sensación de lealdad ante ella lo más difícil para un locollón calenturiento maníaco mantenerte en la línea no a dieta ni interrumpida de pimienta como dice el libro sino con un deseo de ser leal a la Beatriz una necesidad de ser hay grandes cosas yo un día calmaré de andar para arriba y para abajo quiero incorporarme a un propósito de hacerme cargo de algunas personas verdad y creo que voy a lograrlo porque necesito hacerlo verdad es mi necesidad y creo profundamente en estos principios y en el amor de Dios en el amor de alcohólicos anónimos y una prueba contundente es que Santa Cruz de Mediagualco tiene 40 años echándole empujando fuerte verdad se siente se percibe en ustedes ese ambiente de respeto de amor de camaradería desde las mesas del RAI de Dios del Capitán hasta hasta las cubiertas hemos escapado juntos del desastre por eso el día de hoy nos une la alegría yo estoy un poco más tranquilo de no haber hecho no haberme hecho bolas verdad con el hocico seco y todo eso pero pero satisfecho verdad espero yo y le he pedido a Dios en algunas veces dame chamba quiero trabajar en Tepic en tu equipo paga 100 a 1 y si es cierto paga 100 a 1 yo les agradezco me hayan escuchado y felices 24 horas